¡Ay, tacos de suadero para arrancar esta semana! ¡Qué lindo, ma! En cocina delirante, Gaby hermosa. ¿Cómo está? Normalmente no doy este tip. Bueno, ya lo ha dado mi queridísimo amigo Chef Miguel. Cuando vayan a cortar algo en casa, siempre procuren hacer lo siguiente con un trapito mojado. ¿Con qué intención? Nada más para que lo hacemos. Eso ya lo saben aquí en Sal del Sol. Bueno, suadero. ¿Qué parte de las reces en suadero? Es el techo y es el corte suadero. Porque en otros lugares de la diferente parte de la República se le puede decir otro nombre. Pero acá, en los Chilangos, en el centro, es suadero. Luego, ahí en el barrio dicen que son los de suaperro. Porque siempre están los perritos ahí, pero no, no. No, 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 no. Tiene como un suadero. Fíjate, a ver, yo te sé. El que tiene una capa de grasa gruesa, gruesa, que le hace los cortes como... Se hace una cuadriculada. Exacto. El carnicero le hace una cuadriculada. Vamos trabajando y platicando. De este lado, con mucho cuidado, Gaby, por favor. La cuadriculada, ahorita la vamos a poner aquí. Vamos a salpimentar y saludamos a todos los que les guste la huaracha. A todos. Y estos tajos son dedicados a toda la gente que está acá en la cabina, que son resuaderos y pidieron. Échala. Salpimentar muy bien el suadero. Y ahora sí, vente conmigo, Gaby, si fueras tan amable. Aquí estoy, sí, señora. Gaby, me decía algo muy importante. Ahí normalmente se hace la cuadriculada en esta parte. El suadero tiene muchos músculos y hay que romperlos. Por eso hacen esto. Entonces, vamos a poner agua. Agua. Muy poquita. Muy poquita, ok. Y muchos carniceros tienen tips. Un poquito más. Muchos carniceros tienen muchos tips, como el pulpo o la lengua, la golpean. Y esto es con el fin de que la golpean, porque tiene, insisto, muchos músculos. ¿Sale? Ahora, señores y señoras que me ven en casa, vamos a poner leche aquí hasta taparla. Ahora, el suadero es una cosa hermosa que apapacha a la tortilla, a una buena salsa. Ahí está bien, Gaby, gracias. Y el suadero, mientras más lento lo cocinemos, ahí viene el tip. Mientras más lento, aquí en casa, hierven el sartén, se tapó con leche y con un poquito de agua. La leche, digamos, como que arropa a las proteínas y hace que se suavice. No, yo no me sabía eso de la leche, ¿eh? Me sorprende la primera vez en mi vida. Lo que puedes cocinar también pollo con leche. ¡Qué padre! Y queda muy rico, sobre todo las piezas que no son tan magras como la pechuga. ¿Y lo tapamos o lo dejamos así? Cuando hierve, le vamos a agregar, si me ayudas, laurel. Cuando hierve ya en casa, le bajamos a la flama y por estos 750 gramos que yo tengo ya picado, porque me ayudó el carnicero para agilizar tiempos, le vamos a poner unas hojitas de laurel tapadito, un poquito abierto para que no se salga la leche. Ok. Y ahí le vamos a contar despacito, una hora. Pueden irse a la casa, hacen la cama, hacen... ¿Se pone a fuego lento o fuego medio? Fuego medio. Dejamos a que hierva esta burbuja grande y ahora sí bajamos la flama y ya está, tiempos de televisión y magia, ya está esto aquí. Ahora, vamos a hacer... Pero nunca la tapamos. Sí la podemos tapar y voy a decir en casa, si la tapamos, puede salirse la leche. Claro. Ok. Cuando hierve. Ok. Entonces destaparla un poquito, un poquito, claro. Pero ahí la dejamos una hora. Perfecto. Ahora sí, vamos a tomar aceite y vamos a sofreír el suadero. Normalmente cuando comemos suadero, es esta parte donde se cocina el chorizo, la chuleta, el suadero y la grasita baja. Claro. Y ahí se empieza a soltar todo. Entonces nosotros estamos en casa y estamos en el foro, vamos a hacer que suceda, pero aquí sale el sol. Eso es todo. Entonces ya está cocinado, ya pasó esta hora, ahora vamos a sofreírlo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Cuando suena así. Y no hay mejor cosa que calentar las tortillas en la grasa. Oye, pobrecito, le mando un saludo a los de cabina que siempre están babeando los pobres, pero pues no llegan, ¿no? Cuando llegan ya no hay. ¡Corra, cabina, corra! Vénganse los de cabina, todos los que pidieron tacos de suadero. Hoy sí, Juan Soler estaba de por favor, guárdenme. Bueno, oye Juan, ahí en Argentina se llama Matambre. Matambre. El famoso Matambre. El Matambre. Saludamos a toda la comunidad argentina y mexicana. Bueno, ¿qué más? Porque ya quiero probar. Aquí hay que probar para también sazonar. Entonces, agarramos la tortilla y ¿qué creen? ¿Qué? Una buena, una mala salsa te echa a perder el taco. Totalmente de acuerdo. yo ya la he hecho en mis redes sociales, ahí en Instagram y en mi fanpage, cruda con salsa, cruda con aguacate y cruda solita para que se chupen los dedos ahí en la casa hoy lunes arrancándolo. Si hay su cebollita y su cilantro. Cebollita y cilantro. ¿Chilito también o no? Uh, la, la, chula. Yo sugiero que con la salsa. Las dos son crudas. Las dos son crudas. Oye, te doy el platito porque todavía no está calentito. y una sin aguacate. No, no, ya voy a probar. Ya, dale con todo. Y disfrútelo en casa y siéntanse orgullosos porque hoy aprendieron a cocinar suadero desde cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Puntan. Y voy a echarla acá para que no se haga. ¿Qué tal está? Dale, dale, dale. Dale. Ay, qué rico. Delicioso. Sí, sí. Mira, no puede ni hablar. No puede ni hablar. ¿Qué con taco?